Buenos días. Me parece que ha sido, por supuesto, un gran trabajo el que ha hecho Marcelo Ebrard, pero la misión cumplida será cuando se aplique la primera vacuna en el brazo de alguno de los mexicanos, ya cuando la tengamos aquí físicamente. Mientras tanto, todavía han sido buenos trabajos, ha sido un trabajo bastante intenso, importante, y hasta el momento exitoso. Cuando se aplique la vacuna, entonces ya será misión cumplida. Son las palabras del canciller Marcelo Ebrard ante el próximo arranque de la vacunación en contra del COVID-19. A los trabajadores de salud en nuestro país, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, los compromisos de compra de vacunas que tiene México permitirán que cada mes se incremente el número de dosis y se permita mantener el ritmo de vacunación planteado. Y vamos a ver cómo avanza el coronavirus en México. De acuerdo con los datos reportados anoche por la Secretaría de Salud, tenemos 1.193.255 casos confirmados acumulados. 11.006 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Sigue brutal la cifra. A mí me parece que Marcelo Ebrard lo ha hecho mejor, aunque sea el canciller. Debería de ser el que maneje esto, porque el señor López-Gatell evidentemente ha sido un inútil. 881.50 personas ya se recuperaron. 54.131 son los casos activos en los últimos 14 días, que esta cifra sigue también incontrolable. Ayer se sumaron 800 fallecimientos por el COVID-19. Así, el número de muertes ya es de 110.874. La tasa de letalidad en nuestro país es del 9.2 por ciento, en contra del 2.3 por ciento de tasa de letalidad global baja ligeramente. López-Gatell informó que la vacuna en contra del coronavirus no se aplicará en menores de 18 años, pues los ensayos clínicos no han contemplado este grupo poblacional. El objetivo de la vacunación contra COVID-19 en México es universal. Pero como hemos empezado de mayor a menor edad, y como aún no existe evidencia científica derivada de los ensayos clínicos, necesaria para que se apruebe en México o cualquier país del mundo el uso en personas jóvenes menores de 18 años, nadie en este momento podría ética y legalmente autorizar que se vacune con los productos existentes a menores de 18 años. Ayer se presentó el programa de vacunación que planean aplicar durante todo el 2021 y que contará con cinco etapas. La primera será a partir de este mes y hasta febrero del 2021, en la cual se vacunará a personal de salud que está en la primera línea de batalla. Se prevé vacunar a 125 mil personas. La segunda, de febrero a abril del 2021, en la que será inmunizado el personal de salud restante y las personas mayores de 60 años. En la etapa tres, se llevará a cabo de abril a mayo del 2021. La vacuna se aplicará a población de 50 a 59 años. La penúltima etapa será de mayo a junio del 2021 y en ella las personas entre 40 y 49 años podrán vacunarse. La quinta etapa, en la que el resto de la población podrá ser inmunizada, comprenderá de junio del 2021 a marzo del 2022. Este esquema podría agilizarse conforme vayan llegando al país cada vez más dosis de las diferentes vacunas. En el caso de la educación, la Secretaría de Educación Pública informó que a partir de enero los estados en semáforo epidemiológico verde podrán retomar clases presenciales. Además, de manera voluntaria, los estados que están en semáforo amarillo podrán regresar a las actividades presenciales de asesoría pedagógica y socioemocional. Para la asistencia de los alumnos, se va a solicitar a los padres de familia o tutores que redacten una carta en la que manifiesten que van a enviar a sus hijos bajo su propia responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.